Con su permiso, diputada presidenta y compañeros integrantes de la mesa directiva, diputados, diputadas de esta decimosexta legislatura y público que nos ve por las redes sociales. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me permito solicitar su voto para la aprobación de la iniciativa de decreto de urgente y obvia resolución por el que se reforma el primer párrafo del artículo decimosegundo transitorio del decreto número 125 expedido por esta decimosexta legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 22 de junio de 2021. Como ustedes bien saben, este año corresponde consolidar el sistema de justicia en materia laboral en nuestro Estado. Derivado de ello, el 22 de junio del presente año, se publicó el decreto 125 en el periódico oficial del Estado, por el cual se expide la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. El artículo decimosegundo transitorio de dicho decreto hace referencia de que, abro comillas, la legislatura del Estado emitirá la declaratoria de entrada en funciones de los tribunales laborales y el Centro de Conciliación del Estado de Quintana Roo a más tardar el 30 de septiembre de 2021, previa solicitud que a efecto emita el Consejo de la Judicatura por conducto de su presidente. Presidente, expuesto lo anterior, es preciso señalar que, en virtud del Acuerdo 11-21-09-2021, de fecha 21 de septiembre del presente año, del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral a nivel federal, acuerda dar inicio a la segunda etapa a nivel federal y local en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo, así como en el Estado de Hidalgo a nivel local y los estados de Baja California, Sur y Guerrero a nivel federal, a partir del día 3 de noviembre de 2021. En consecuencia, resulta necesario reformar el artículo 12 transitorio a efecto de estar armonizado en tiempo con los dispuestos por el acuerdo federal antes referido, por lo cual se propone a bien modificar dicho texto para quedar de la siguiente manera. Esto lo quiero aclarar, está ya acordado con la Secretaría del Trabajo y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Dice así, décimo segundo, la legislatura del Estado emitirá la declaratoria de entrada en funciones de los tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, cuando lo determine el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, previa solicitud que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, por conducto de su presidente. Esta nueva propuesta es para dejar abierta la posibilidad de que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral Federal otorgue alguna otra prórroga. Es cuanto, compañeros diputados. Un placer. Un placer.